Toledo rinde homenaje al hombre del tiempo por excelencia, Mariano Medina, meteorólogo y comunicador. Será siempre recordado por sus certeras predicciones y sus isobaras dibujadas con tiza. Sus compañeros de profesión se han reunido en una jornada dedicada al cambio climático, en la que uno de sus diez hijos ha recibido una placa honorífica por su trabajo y legado, cien años después de su nacimiento. Y con valor, porque con los poquísimos datos que tenía, fue capaz de arriesgarse a hacer una predicción, entonces era muy difícil hacer una predicción de carácter catastrófico, no había avisos ninguno. Los primeros avisos empezaron 30 años después de estas inundaciones. Generar oportunidades de empleo a aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Es el objetivo que persigue Cáritas Diocesana a través de Inserta Toledo, una empresa que se instaló en la capital hace cuatro años y que cuenta ya con 14 empleados. Hoy visitamos la nave, donde se clasifican las más de 900 toneladas de ropa usada que recogen al año y cómo muchas de estas prendas llegan hasta Modarré, la tienda de segunda mano, donde el reciclaje y las personas importan. En la tienda cualquier persona puede ir a comprar, por lo cual cualquier persona que sea de inclusión social no tiene por qué estigmatizarse, ¿sabes? Decir, no es que tengo que ir a un rope de carita, sino va a una tienda normal y corriente, en la que va todo el mundo, ¿no? Esa es la taja nuestra y en eso estamos trabajando. Llegó con la intención de ayudar a abrir el apetito antes de la comida, pero con el paso de los años se ha convertido en una de las costumbres más arraigadas en España. Porque el aperitivo va más allá de las patatas fritas o las aceitunas tradicionales y se lo demostramos recorriendo algunos bares toledanos. El Banco de Alimentos no cierra por vacaciones durante los 365 días del año. recibe la ayuda de grandes empresas y entidades que atienden a unas 14.000 personas al año a través de 144 asociaciones de la provincia. El presidente del Banco de Toledo hace un llamamiento a la solidaridad de todos para que sigamos aportando nuestro pequeño granito de arena para ayudar a quienes más lo necesitan. Será a finales de la última semana, probablemente noviembre, la primera de diciembre, como muy tarde. Y sí, claro, bueno, pues pensando en que necesitamos voluntarios, en que necesitamos personas. En estos tiempos del usar y tirar hay quien apuesta por abrir un negocio diferente para perdernos entre sus vitrinas de joyas hechas con mimo por artesanos de todo el mundo, también de Toledo. El anuncio en su fachada nos llama la atención. Se dedican a la reproducción en plata de joyas históricas. Hoy les invitamos a visitar con nosotros esta tienda Enuncio Viejo. Así empieza hoy Zoom. ¡No se vayan! Renacimiento, barroco, victoriano, art deco, los años dorados. ¿Es posible recorrer la historia paseando? Entre estas vitrinas, Enuncio Viejo llama la atención el cartel de esta fachada, reproducciones artesanales de joyas históricas. Pasamos a conocerlo. La primera joya de la que primero hicimos una reproducción fue el famoso collar de Audrey Hedgur en Desayuno con Diamantes. Porque, bueno, a mí esa película me ha encantado siempre, que yo creo que como a la mitad del mundo mundial, y estaba loca por hacer ese collar. Entonces esa fue la primera reproducción que nosotras hicimos. Y a partir de ahí, pues ya fue cuando empezó un poco toda la labor de buscar artesanos que me trabajaran y que me hicieran piezas un poco especiales. Tan especiales como unos pendientes inspirados en la joya que luce Venus en la obra de Tintoretto Venus, Vulcano y Cupido. Como la tiara floral de la Casa Real que el rey Alfonso XII regaló a su esposa María Cristina de Austria y han lucido las principales damas reales. Dice María, que lleva la tienda junto a su hija, que disfruta explicando cada detalle de maravillas como esta. Esta tiara, que como veis tiene tiara y peineta y también tiene pendientes y broche, es una pieza que está inspirada en la tiara con la que se casó Lady Diana Spencer. Entonces, bueno, es una novia tan icónica y, bueno, una mujer que ha marcado tantísimas tendencias que a mí me apetecía mucho tener una joya un poco, pues recordándola a ella. Esto era un broche en un principio y fue un regalo que recibió la abuela de Lady Di cuando se casó. Y a partir de ahí, como la Casa Spencer no tenía, o yo al menos no conozco que tuviera una tiara montada, decidieron montar una tiara a principio del siglo y le añadieron estas dos piezas haciendo juego con el broche original y luego le unieron en la parte de atrás unos broches que sí eran antiguos, eran del siglo XVIII, que también pertenecían a la familia. Y con todo eso, en la joyería Garrar de Londres, montaron esta tiara. De familia de anticuarios, se crió en el rastro, descubriendo tesoros. A Toledo llegó por amor. Su marido es un apasionado de la ciudad en la que se crió. Un día paseando por esta calle, pues encontré este localito y fue como una especie de amor a primera vista. Tuve un feeling muy bonito con el sitio, el hecho de que se viera la catedral nada más salir. Bueno, me gustó mucho el sitio y yo soy mucho de moverme por ese tipo de sentimientos y al final me lancé a venir desde Madrid hasta aquí. Le gusta recalcar que Vintage López Linares no es una joyería ni una tienda de bisutería al uso. Consciente de lo difícil de un negocio en pleno casco histórico, en el que con demasiada frecuencia las tiendas se transforman en locales de souvenirs. Defiende el trabajo como el de antes, pausado, que convierte las piezas en algo único que perdura en el tiempo. Para ello cuenta con artesanos de toda Europa y ahora también de Toledo, una colaboración que dará sus frutos en breve, con una colección de joyas muy especial. Pero eso lo dejamos para otro reportaje. Leche, galletas, conservas, legumbres, pañales, todo es bien recibido en el Banco de Alimentos, que no cierra ni por vacaciones. Y es que las necesidades de las personas más vulnerables son las mismas en cualquier época del año. Hoy visitamos las instalaciones de esta entidad que reparte alimentos entre las 114 asociaciones de la provincia adheridas que atienden cada año a unas 14.000 personas. Las estanterías están ahora llenas, lo que no es habitual tras el periodo estival. Esto se debe a que tras las dos grandes recogidas de los años de pandemia, lo que se recogió fueron donaciones de dinero, algo que les ha venido muy bien. En lugar de encontrarnos con tropecientos kilos de alimentos que hay que clasificar y que muchos de ellos los tenemos que dar deprisa y corriendo porque la fecha de caducidad es relativamente corta, al recibir dinero lo que estamos haciendo es ir comprando a lo largo del año, comprando aquellos alimentos que de verdad entendemos que se necesitan, racionalizando las entregas. Además, a lo largo del año, grandes empresas como Mercadona, Amazon, La Abuela Julia, Denambroca o Pan Milagros en Olías del Rey colaboran habitualmente con donaciones semanales, algo para lo que no hay palabras para agradecer lo suficiente. También colaboraciones con el propio banco que con el encarecimiento del precio de los carburantes no podía hacer frente a la factura de la luz tras la instalación de las cámaras frigoríficas. Rápidamente una empresa eléctrica les ha colocado de manera gratuita unos paneles solares para que puedan seguir funcionando con normalidad. Y es que la solidaridad de la gente es en muchas ocasiones sobrecogedora. Ahora ya se encuentran inmersos en la organización de la gran recogida. Será a finales de la última semana, probablemente de noviembre, la primera de diciembre como muy tarde. Y sí, claro, bueno, pues pensando en que necesitamos voluntarios, en que necesitamos personas. El presidente del Banco de Alimentos de Toledo pide colaboración, pero si algo hace falta es la solidaridad de todos. Porque puede que ahora, a corto plazo, no nos demos cuenta, pero los efectos de la crisis económica en la que ahora estamos inmersos no tardarán en llegar. Lo que pueda ocurrir como consecuencia de la inflación y como consecuencia del coste de la vida que estamos empezando a sufrir, va a empezar a repercutir cuando las empresas empiecen a despedir a la gente, empiecen a apretar los tornillos y eso va a tardar. Desde el Banco de Alimentos lanzan un llamamiento a la solidaridad de todos y más allá de la gran recogida de alimentos. Siempre son bien recibidas las donaciones económicas a través de Transferencia de la Obizum. Se necesitan montadores e instaladores de placas fotovoltaicas, asesores en energía y profesionales expertos en energías renovables. Esta es la situación en la que se encuentran muchas empresas del sector ante el aumento de demanda por la preocupación por ahorrar energía, primero por los altos costes y segundo por contribuir a un medio más sostenible. Una demanda que no es coyuntural y que ha venido para quedarse. Otro de los cuellos de botella que tienen las empresas ahora mismo y que como dicen no encuentran profesionales y por eso también hemos diseñado este programa es el de instalador de placas fotovoltaicas. Entonces aquí también hemos definido muy bien cuál es el perfil que están buscando estas empresas para diseñar un programa de formación que capacite a estas personas para poder luego acceder al puesto de trabajo. Ante esta situación el Ayuntamiento de Toledo se ha adherido a la Plataforma por el Empleo Verde, una organización integrada por el Grupo Español de Crecimiento Verde, ECODES, que agrupa más de 1.800 empresas, 500 administraciones públicas y más de 600 entidades sociales. Además de Ingeus, que es la mayor empresa mundial del empleo y la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta para este tipo de proyectos con la ayuda económica de los fondos Next Generation. Este es un proyecto financiado por la Fundación Mediodiversidad con fondos Next Generation. Son los mismos fondos que nos acaban de conceder también para intervenir en la parte del río de Safón, Huerta del Rey. En este caso están llegando a través de esta Plataforma de Empleo Verde directamente al empleo. Desde el pasado mes de julio, 40 toledanos participan en dos cursos para recibir una formación cualificada en el ámbito de las energías renovables. El primero de ellos está destinado a uno de los perfiles profesionales que se está generando con la transición ecológica, como es el de la asesoría energética, una formación específica que debería ser también común a todos los ciudadanos. Además, con este invierno que viene, que parece que los precios van a ser bastante altos, pues parte de este curso también es para formar a más personas en conocer la factura de la luz y también en asesorar y en recomendar al resto de personas que igual no sabemos tanto en estos términos. El segundo ciclo estará dirigido a la instalación de paneles fotovoltaicos, un curso que ya ha realizado una parte práctica, que ha incluido la formación en prevención de riesgos laborales para trabajar en altura y que ofrece altas expectativas de inserción laboral. Está viendo que las placas solares y eso dan muchos resultados, entonces la gente las quiere instalar en los huesos y yo creo que hay salida para este trabajo. El perfil de los alumnos participantes en estos cursos no requiere de formación previa específica y esta formación irá acompañada de orientación y comunicación con empresas locales con el objetivo de alcanzar al menos un 40% de inserción laboral. Muchas de ellas ya se han puesto en contacto con el ayuntamiento. Una oportunidad de una formación de calidad, es una formación que viene de la Universidad Politécnica de Madrid con cualificación y que además, como muy bien decías, con una exerción en el empleo muy rápida. De hecho, hay muchas empresas ya demandando, algunas ya se han puesto en contacto con nosotros porque no encuentran profesionales en esta actividad. La duración de los cursos es de seis meses y se imparten en las instalaciones de la Escuela Taller en el campus de la fábrica de armas. Quizás sea la historia de Alberto Sánchez tan desafortunada como la de su obra más emblemática. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, figuró a la entrada del pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937, frente al Guernica, pero actualmente se encuentra en paradero desconocido. Medía 11 metros y el reina Sofía posee la maqueta, a partir de la que encargó la reproducción, que se ubica frente a la fachada principal del museo. En Toledo, la réplica es más pequeña. Elaborada por Gabriel Cruz Marcos, está en la plaza de Barrio Nuevo. Podemos encontrarle también en la vega, con su mujer toledana. Pero seguir las huellas de una de las figuras más relevantes de la escultura española del siglo XX por su ciudad es difícil, a la espera de que sus obras almacenadas en el sótano de la antigua Biblioteca del Miradero se reubiquen en el Museo de Santa Fe. Se cumplen seis décadas sin Alberto Sánchez, el artista toledano más importante de la primera mitad del siglo XX, que fallecía en Moscú a los 67 años. Fundó con Benjamín Palencia y Rafael Alberti, entre otros, la llamada Escuela de Vallecas, y tuvo relación con personajes como Picasso, Dalí o Lorca. La austeridad de los materiales, en contraste con la riqueza de las composiciones creadas, hacen de su trabajo escultórico uno de los más personales del arte español del siglo XX. Los juegos entre llenos y vacíos, el trabajo con la verticalidad o las características incisiones practicadas en las superficies, son algunos de los rasgos que le definen. A este artista único, nacido en el barrio de las Covachuelas el 8 de abril de 1895, que fue panadero como su padre, porquerizo, aprendiz de herrero, zapatero y escayolista, hasta que finalmente pudo demostrar su talento, hasta llegar a ser uno de los mejores artistas de la primera mitad del siglo XX. Ojalá Toledo pueda saldar pronto la deuda, pendiente con su figura. Forman parte de nuestro paisaje habitual. En total hay 151 contenedores de recogida de ropa usada de caretas diocesanas repartidos en 88 localidades de la provincia. La recogida se realiza diariamente de lunes a sábado. De ellos se encargan seis personas en cuatro vehículos especializados. De las cuatro toneladas diarias de media que recogen, una parte se queda en esta nave destinada a la tienda Moda Red. Y otra parte se lo lleva a nuestras plantas de reciclado a nivel nacional, de caritas española. En España existen tres plantas de reciclado textil, las tres de caritas, una en Bilbao, Barcelona y Valencia. Nuestra ropa va allí y ellos clasifican el 100%. Y allí ya hacen, la valoración de si va a exportación, venta mayorista o se queda, algo vuelve también a nosotros para las tiendas. Y otro muy pequeño porcentaje ya es de desecho. Al año son dos millones y medio de prendas las que se reciclan para darles una segunda vida gracias a Inserta Toledo, una empresa social que nació hace cuatro años de la mano de caritas diocesana. Un modelo de gestión y trabajo muy desconocido y que tanta falta hace. De hecho, en Castilla-La Mancha tan solo hay ocho empresas de este tipo. Seis de ellas pertenecen a caritas. ¿Por qué se empeña caritas en una empresa de inserción? Porque no es solamente una empresa que sirve, como no, pues para que las personas más vulnerables, para que trabajamos por ellos y para ellos, más vulnerables tengan un espacio de aprendizaje para que en un futuro puedan acceder al mercado laboral. Personas como Fátima, que llegó a España en el año 2002 desde Marruecos. En 2020 entró a formar parte de la familia de Inserta Toledo, algo de lo que está muy agradecida. Yo estaba en paro, había cerrado la tienda donde trabajaba y me cogieron aquí. Hice el curso con ellos antes de que abra la tienda, luego estuve trabajando en la tienda y hace un año me cambié para la nave por el tema de horarios. Ahora, gracias a los cursos de formación que ha recibido a través de Caritas, ha conseguido otro trabajo. Con Caritas sí que muy bien, muy bien. Me han tratado muy bien, me han dado trabajo, eso lo agradezco mucho y también con los cursos que hice también aquí. Y eso me abre puerta para otra cosa. De hecho ya estoy a punto. Y es que a día de hoy, a través de Inserta Toledo, 16 personas en riesgo de exclusión social han conseguido un empleo. Bien en esta nave, clasificando prendas o bien en la tienda de Modarré. Un comercio sostenible y solidario que poco a poco se va consolidando en la ciudad y donde las compras son más dignas. Es que la tienda, cualquier persona puede ir a comprar, por lo cual cualquier persona que sea de inclusión social no tiene por qué estigmatizarse. Decir, no es que tengo que ir a un romper de Caritas, sino va a una tienda normal y corriente en la que va todo el mundo. Esa es la ventaja nuestra y en eso estamos trabajando. Además, ahora con la entrada en vigor de la nueva ley de residuos, esperan poder ampliar la recogida textil. Que obliga a los ayuntamientos a la recogida selectiva del textil. En todas las localidades de Toledo tiene que haber un contenedor para que la gente pueda depositar su ropa. Pues eso nos queremos hacer cargo y si todo va bien, pues ampliaremos la red de contenedores y sobre todo, que es lo que trabajamos, el empleo social. Hoy, en esta nave, hemos podido conocer cómo trabajan en Inserta Toledo y nos dan la oportunidad de mostraros a todos los beneficios de este tipo de empresas sociales y sostenibles. Hay una cosa clara. A todo el mundo le gusta que le pongan la tapa, si es de tortilla, unas aceitunas, calamares, las carcamusas espectaculares, el venado en salsa, pero a la gente con la cerveza le gusta que lo ponga siempre algo. Que no es lo mismo si no nos ponen tapa, que la cerveza no sabe igual. Porque yo creo que es fundamental, ¿no? Es que una cosa no casa sin la otra. O sea, si no hay aperitivo no hay bebida, no hay cervecita. Dicen que el aperitivo nació en Italia, pero para nosotros es tradición. De un extremo a otro de la península, de Canarias, a Galicia. Yo voy a ir a la Gran Canaria cuando queráis. Así que hay de todo. ¿Y qué comemos allí? Las papitas arrugadas, mojo, el mojo pigón, lo típico, el pescadito fresco que tenemos también siempre. Encontrarles de todo, de unos buenos callos en invierno, que es un espectáculo, vamos. Y en verano sí, cosas más ligeritas, ensaladillas, croquetas. Ya ven mucho más que las habituales aceitunas y patatas fritas, superadas ampliamente por las propuestas de algunos de nuestros bares. El polvorón es medio huevo cocido, bañado en bechamel y luego empanado. El jamusino, que es lo mismo, sería con jamón yor, bechamel y empanado. Tenemos luego chorizo de cerdo, chorizo de venao, va frito. Tenemos los tigres, que es también muy típico nuestro, es mejillón con bechamel y va empanado también. Y ya saben el dicho, allá donde fueres, haz lo que vieres. En cada sitio al que se va hay que probar siempre la comida típica. Incluso mira, yo ahora estaba mirando aquí, que había leído allí las carcamusas, decía ¿qué es eso? Y lo estaba buscando. Y buena impresión se llevan de la cocina toledana. Y ayer concretamente en esta mesita de aquí, se sentaron también una gente peruana, que llevaban un mes de vacaciones, me dijeron, dice, hemos estado en Roma, hemos estado en mil sitios. Dice, sinceramente, dice, te damos la enhorabuena, dice, porque además que un peruano, la cocina peruana es muy buena, y me dijo, dice, para que un peruano te diga esto, dice, siéntete alabado. Porque aquí, en España, tomamos aperitivo antes de la comida, pero también picamos antes de la cena, y conocer un país como el nuestro es amarlo. Y la comida, pues lo máximo, mejor imposible. ¿Sí? Total. Y el vino, vamos. Tanto como para cambiar ciertas costumbres. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en España, en esa época era absolutamente vegetariana, me perdí de muchas cosas, ahora no soy totalmente vegetariana, pero como pescado, comida de mar, y aquí estoy probando una cantidad de delicias que desafían todos los sentidos. Y ante semejante derroche culinario en los aperitivos, no olviden que su fin era abrir el apetito antes de la comida. Muchos podrían pensar que pocas ganas se iban a quedar después, pero no se equivoquen. Bueno, cuando se tiene hambre, cuando se tiene hambre se come. Así que, vámonos de tapas. La predicción meteorológica es una ciencia casi exacta. El espacio del tiempo en televisión y radio siempre ha sido de los más seguidos por los ciudadanos. Bien lo saben los hijos del mítico Mariano Medina, el hombre del tiempo por excelencia que nació en ventas con Peña Aguilera hace 100 años y ha recibido un homenaje en Toledo de parte de todos sus compañeros meteorólogos. Un emotivo recuerdo a un profesional excepcional. Nos encontramos ante un hombre del tiempo excepcional, no solo un gran comunicador, sino con una gran capacidad analítica y con valor, porque con los poquísimos datos que tenía fue capaz de arriesgarse a hacer una predicción. Entonces era muy difícil hacer una predicción de carácter catastrófico. No había avisos ninguno. Los primeros avisos empezaron 30 años después de estas inundaciones. Precursor de lo que hoy es la Agencia Estatal de Meteorología, Medina fue un brillante meteorólogo que creó escuela y que preparó el camino para el salto tecnológico en su campo. Desde la pantalla aparecía cada día con mapas de cartón y una tiza donde dibujaba las isobaras o los anticiclones y allí nos pronosticaba lluvia, viento o un sol radiante. Fue un pionero en alertar también sobre el cambio climático. Un trabajador incansable al que sus 10 hijos nunca perdieron de vista en su despacho con sus predicciones del tiempo. En casa preparaba todo porque tenía además no solo la televisión sino tenía intervenciones en radios, en periódicos y tal y todo eso se lo tenía que cocinar allí en solitario. Una figura que nos hizo apreciar la belleza del azul del cielo, de las nieblas que apenas nos dejan intuir lo que hay detrás de la luminosidad de un día de sol o la riqueza de un amanecer cargado de color. La historia que les vamos a contar bien valdría para una novela de aventuras, de esas que al final dejan buen sabor de boca porque todo lo que parece imposible termina consiguiéndose. El resultado es el que ven, la primera colección en Europa de arte contemporáneo iberoamericano conformada por 76 obras de artistas de 23 países. Y lo más increíble, no hay que ir lejos a disfrutarla, solo acercarnos a San Clemente. ¿Cómo llegamos a 23 países? ¿Cómo 77 artistas donan su obra, la envían a España, a Toledo? O sea, porque el proyecto se dibujó de una manera, el lenguaje era de decir, mira, vamos a sembrar lo que hemos aprendido, vamos a llevarlo también para allá. Viajaron, cruzaron el Atlántico, cruzaron España, algunas de Andorra, de Portugal y se concentraron aquí en Toledo. O sea que Toledo, para nosotros es un privilegio que estén estas obras acá y que permanezcan y que puedan caminar por toda la geografía europea, si es posible, y por América. Porque una exposición con obras tan viajeras pretende seguir viajando después de su paso por San Clemente. Y si interesante es lo que vendrá, también cómo se gestó la idea, que nació en Madrid de la mano de Marcos Salazar, uno de los comisarios, junto a Óscar Pantin y Humberto Cazorla, ambos artistas venezolanos. Y un sí, el de Enrique García, al frente de San Clemente, para acoger este proyecto. Anécdotas muchas. Me pasó, por ejemplo, con el de Portugal. Tuve que irlo a recibir el Día de los Reyes. No se podía entrar a Toledo, estaba lloviendo. Me fui al puente San Martín con un paraguas. El señor allá había llegado de Portugal. Nos metimos en un bar, en el bar del puente. E inclusive abrimos el lienzo porque había que tomarle una foto para yo darle un testimonio que yo estaba recibiendo eso. El que estaba dando la cara ante los artistas era yo. De ahí las aventuras de las que les hablábamos. Un trabajo de dos años y una pandemia de por medio para complicarlo todo aún más. Llegaron dos obras de Perú y no llegaron y las regresaron a los peruanos. Los peruanos habían hecho una colecta de dinero para poder mandar las obras. Y entonces hubo que, a través de los contactos nuestros allá, que le dieran otra vez el pago para volverlas a mandar acá. Recorran los pasillos de San Clemente y déjense sorprender. Abre la exposición el homenaje a Felipe Herrera, fallecido en 2018, y entre las 68 pinturas y 9 esculturas, el decano de la muestra Ángel Hurtado, artista venezolano que a sus 95 años quiso venir a Toledo a conocer la muestra. Como ven, todo lo que rodea a Valija Iberoamericana la convierte, si cabe, en algo más especial, un derroche de creatividad y color, mucho color, la demostración de que el arte no tiene fronteras. ¡Gracias!